Gracias, presidente. Bueno, volvemos a traer un tema que tiene muchísima preocupación, como decía mi compañero Jorge Luis, en la palabra que me antecedía, en este grupo. Toda vez que, si partimos de la base, que el acceso a las tecnologías, a lo digital, es fundamental para garantizar condiciones democráticas en igualdad en nuestro país, bueno, pues parece que deberíamos de garantizar que por lo menos la ley se cumpliese. Lo cierto y verdad es que los datos pormenorizados por comunidades autónomas, pero por provincias, en relación a lo que tiene que ver con el acceso de banda ancha y de bandas, ya digamos, ultrarápidas en las distintas zonas de nuestro Estado, bueno, es absolutamente muy mejorable, por no decir que, digamos, que los datos no son buenos para nuestro país, fundamentalmente en las zonas rurales. El gran pecado original que tiene el planteamiento que hace el Partido Popular, y de ahí la discrepancia que tiene nuestro grupo con esta materia, es que hay como cierto incumplimiento, sin cierto, hay un incumplimiento claro en la Ley General de Telecomunicaciones, en su artículo 8, su artículo 9, la disposición adicional octava, que también en la iniciativa antecedente se citaba, en primer lugar, lo que tiene que ver con dar, rendir cuentas a la Cámara de la Soberanía Popular anualmente para que nos diga cuáles son los cumplimientos que tiene el Gobierno sobre esta materia. Desde luego, desde que hemos llegado aquí, este informe y esta comparecencia nunca se ha producido, a pesar de que desde este Grupo Confederal se ha instado en reiteradas ocasiones. Y, en segundo lugar, es que la propia ley configura un organismo público, que es Red.es, para desarrollar algunas actividades. ¿Cuál es el pecado original que hemos tenido, además, la ocasión de discutir con el propio secretario de Estado en Agenda Digital y que hemos presentado este grupo también enmiendas en los propios presupuestos del Estado? Y volveremos a repetir en este momento, en cuanto entren en la Cámara, sobre esta cuestión. Y es que el pecado original es que no se puede dejar al albur de las empresas privadas, grandísimas multinacionales, el servicio universal. Porque, vuelvo a poner el ejemplo de mi comunidad autónoma, es obvio que es antieconómico llevar la banda ancha al caurel, pero no vuelvo a decir el caurel, es que mi despacho profesional lo tengo en un casco histórico y no hay acceso a estas redes. Y creo que no es la única ciudad, podría citar los cascos históricos de Santiago de Compostela, los cascos históricos de Coruña y así sucesivamente los cascos históricos de prácticamente todas las ciudades del Estado. Por tanto, tenemos un enorme problema. ¿Qué pide esta iniciativa, una vez más? Insisto, en coherencia con el trabajo que venimos desarrollando y en la disputa que tenemos. Claro que es ideológica. Yo entiendo al secretario de Estado que permita que hagan unos suculentos negocios las multinacionales en esta materia, pero es que estamos hablando de democracia. Estamos privando a cientos y cientos de ciudadanos y ciudadanas del acceso a un recurso fundamental. Si los ciudadanos y las ciudadanas quieren ese recurso fundamental, tienen que pagarlo y pagarlo muy caro. Por tanto, creemos que esto es una razón profunda de desigualdad. Por tanto, ¿qué pedimos en la iniciativa? Tres cuestiones. Primero, en atención al artículo 9, como hemos dicho, que sea el organismo Red.es que tiene y goza de los mecanismos suficientes y necesarios para poder hacer el que acometa estas reformas. Segundo, efectivamente, que garanticemos que los ayuntamientos con poblaciones inferiores a 50.000 habitantes emprendamos esta serie de mecanismos para, obviamente, obligar o alcanzar o que se pueda acceder a las redes digitales absolutamente necesarias. Insisto, estamos hablando de un megabyte, pero no hablemos del propio mandato que tiene el propio Gobierno respecto de las bandas ultrarápidas. Yo creo que esto nos… O sea, sí entiendo que hay diferencia ideológica en cuanto al planteamiento de lo público o de los intereses de las multinacionales, pero, insisto, debe de haber un interés general al que se debe el secretario de Estado. Y entiendo que Mariano Rajoy, que es, obviamente, por razones democráticas, garantizar el acceso de igualdad a todos los ciudadanos y ciudadanas en las redes digitales. Y, obviamente, también lo que decíamos al principio, que se cumpla el mandato de la disposición adicional, decimos octava, no sé por qué no se hace, sinceramente, por el Partido Popular, y que se nos dé cumplida explicación con un informe pormenorizado de cuál es la situación de esta realidad. Insisto, no he tenido tiempo, porque se nos ha notificado a este grupo hoy la información exhaustiva de los 315 ayuntamientos de Galicia en cuanto a la disposición de las redes por un megabyte y siguiente hasta las ultrarápidas. Lo vamos a mirar, pero ya lo que hemos visto es que los datos son muy negativos. E, insisto, esto se reproduce en el conjunto del Estado. Por tanto, pedimos el voto favorable a esta cuestión y ya anticipamos que, en cuanto a las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista, se las vamos a aceptar.